Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. La salsa está de luto, murió el puertorriqueño Tito Rojas. El veterano salsero puertorriqueño Tito Rojas, conocido por temas como el gallo salsero y por temas como siempre seré o señora de madrugada, falleció en la madrugada de este sábado a sus 65 años de un presunto ataque al corazón. Jessica Rojas, una de las hijas del cantante, confirmó el deceso a la emisora musical de Radio Salsoul. Fueron familiares del intérprete quienes lo encontraron en el suelo y sin signos vitales en el balcón de una residencia en el barrio Texas de Humacao, municipio en la costa este de Puerto Rico. Esta madrugada una llamada al 911 alertó sobre un caso médico en una residencia del barrio Texas de Humacao, detallan dichas publicaciones. La última presentación que ofreció Rojas fue una virtual el pasado jueves, día de Nochebuena, a través de su página de YouTube, junto a su orquesta. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor descansa en paz comprendido, expresó el reggaetonero puertorriqueño Don Omar en su cuenta de Instagram. La muerte de Rojas se suma a la de otro destacado salsero puertorriqueño en 2020, Carlos Cano Estremera, quien falleció el 28 de octubre a sus 62 años. Estremera, conocido por éxitos como la boda de ella, el toro, el caimán o amame en cámara lenta, murió en un hospital de la isla, donde permaneció ingresado cerca de una semana debido a múltiples complicaciones de salud. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios.